Hola, mi nombre es Salvador Menéndez, alcalde del municipio de San Luis Talpa en el Departamento de La Paz. Hoy este día nos encontramos en el proyecto llamado El Malecón en la Zunganera, lógicamente en San Luis Talpa. Este es el primer proyecto de la municipalidad en el tema turístico. Es algo muy, pero muy bonito, que los invito a que vengan a conocerlo. Es un espacio completamente libre, tenemos parqueos, tenemos mesas, tenemos seis locales. Es un lugar abierto, tenemos baños de este lado, o sea, está completamente todo. Este proyecto va a traer mucho, pero mucho beneficio a San Luis Talpa. Y no solo me quedo con esto, esto es uno de los tantos, pero tantos proyectos que he hecho en San Luis Talpa a lo largo de 2012 a la fecha. Y faltan, faltan, que estoy por inaugurar tres proyectos que son emblemáticos, pero emblemáticos para San Luis Talpa, que se refiere a la salud. Yo invito al pueblo salvadoreño a que venga a conocernos y que de él mismo diga lo que ve. Y que el proyecto en San Luis Talpa del malecón turístico, el primero en la historia de San Luis Talpa, es un éxito. Yo creo que en La Paz somos la única alcaldía que no ha dejado de hacer proyectos desde que comencé. Así que realmente mis amigos, Salvador Menéndez, su alcalde, yo los invito a que vengan a conocernos. Gran Alianza por la Unidad Nacional Más información www.astrobar.org.ar Más información www.astrobar.org.ar Más información www.astrobar.org.ar Más información www.astrobar.org.ar